Música En el teatro callejero Él hacía olvidar Puras penas y tristezas De la gente popular Preguntiste hermano Yo hace rato toqué el ebook Le pregunte a una señora Y ahora le pregunto a usted Le digo un gran favor hermano Yo quiero saber dónde está mi hijita Por favor le pido de corazón Porque esa niñita es mi amor No sé, no sé, estoy desesperado No sabes dónde está hermano De repente la has visto Mira, antes he visto una chica Que estaba sentada allá Estaba con un pata que vende helado Un pata vendiendo helado Claro, le estaba vendiendo helado al pata Ucha, que ahora vas a ver Ahora lo agarro, lo agarro ¿Dónde está? Ya lo vi, ahora te lo agarro a fierrazo ¿Cómo va a ser eso señora? ¿Cómo un chico va a estar comiendo helado? Vendiendo helado a una niña de 14 años ¡Hable pez mamá! ¿Qué pasa? No tienes... Voy a ir, voy a ir Esta señora está dura No sé qué algo habrá hecho Me voy a ir a ver Oye, oye, oye ¿Qué haces acá? Yo estoy que te busque y busque Hace rato te estoy buscando Delante le pregunté a uno venezolano Los venezolanos me dijeron que estaba al frente A una señora estaba con su hijito Estaban haciendo su tarea Le pregunté y me dijo que estaba al frente A otro señor me dice al frente ¿Desde temprano estás acá? ¿Qué pasa papá? Yo estoy confiando de mí Yo soy tu hija papá Es que lo que pasa Es que como he estado viendo tu canal Monopavero Oficial Y me quedo viendo ahí todo el rato Para ver tus fallas Así para que aprendas a controlar tu lisura ¡Ahhh! ¡Ya, ya me lo mandaste! ¡Ya me lo mandaste! ¡Ya, ya! Aseguro Pero un señor me dijo Que tú estabas con un heladero Un heladero Dice que había estado acá Un señor que vende helados A mí no me venga esa mentira Te estoy avisando Usted eres chivola Usted eres niña Pucha, que vea Nomás, va a saber Nomás, saber Nomás, la agarratije mierda Espérate nomás Espérate nomás Yo lo que te estoy diciendo No, y tienes razón Mónica Tienes razón Mónica Porque le digo a todos mis seguidores A todos mis amigos ¿Eh? ¿Quién no habla grosería en este país? Todos amamos un poquito de grosería Si de repente me sale un poquito de palabras fuertes Un poco de grosería Yo quiero que ustedes como público Comenten Hable Enseñame que sea Porque siempre Bueno, a veces uno falla A veces uno falla En la grosería Fallas a veces en la ropa Y yo quiero que ustedes me digan Si está bien o está mal ¿Ya? Y mi canal es Mono Pavel Oficial Y mi Facebook es Mono Pavel Compartan chicos Este video Que lo hacemos con todo cariño El que te habla Monito Pavel Y mi hijita Mónica La nueva revelación cómica Que ya pronto Estaremos en una pantalla de televisión Moniquita Y Mono Pavel Saludos para toda la gente linda Ya no vamos a chambear Tenemos que ir a la aldamea Chabuca Granda Porque ya la gente nos están esperando ¿Y esta rosita para que lo tiene? ¿Quién te ha dado? No, él me la encontró por ahí ¿Cómo? Me la encontró por ahí Es que encontró ahí una pareja Sabía cuidado Ah, ya Cuidado no va a hablar Ya vamos a chambear 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 Ay, qué súper chicas En esa fiesta Nuestra chica y yo Le dije Toda linda Hablemos de amor Me dijo Bien Me agarró de la corbata Y el jugó es que salgo a bailar Diciendo tomé tiquitito Y me supo un chorrito de fay Hasta su razón A tu casa vuelve a recuperar Me tuvo cuatro horas, recontándome quería matar Seguí bajo fuego, cinco patas, a ver la tía Me dejé con la gracia, recontándome de penar Pasaba lleno, y no tocaba ni siquiera tomar eso Que era posible, ahora que amaba un semejante movimiento Que mala suerte señor, quería conquistar la ropa Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, Mónica, ya acabó, ya Mónica, ya acabó, ya Te otó, ya ¡Pápida! Ya, ya Ya, porque Ya,인가 Que lindj Quinto ¡Hijita, pon la música, Pe, sí, hija! Esta chica no razona. Siempre, todas las veces, cuando yo le digo ponme música, no me quiere poner música. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa, qué pasa? Dime, Pe. ¿No hizo que trabaje solo? Ya, un ratito. Ahora me toca trabajar en vivo. Señores, muy buenas noches. ¿Qué quieren que trabaje yo? ¿O que trabaje el mono pa' ver? No, 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 rapidito. Un ratito, señores. El que trabajo soy yo. Ella solamente tiene que mirar, nada más. Para tu información, soy la nueva generación. Date cuenta que tú ya estás viejito. Date cuenta que tú ya estás viejito. ¿Cómo, cómo yo estoy viejito? Pregúntale a tu vieja cómo lo muevo yo a la noche. Eso es lo que tú crees, que yo sepa que el vecino lo hace bien. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, pucha madre. Hijita. Oye, hijita, ¿qué tienes? Yo soy tu padre, hermano. ¿No sabes cuántos años yo trabajo con Mónica? Trabajo con ella de los seis añitos. A ver, ¿qué vas a hacer? A ver, quiero ver, pues, quiero ver. ¿Quieres ver? Pero primero siéndate. Y de ahí entro yo. ¡Ya me voy a sentar! ¡No, no, no, no! Ahora tú pon la música, por favor. Para que veas que yo también me canso. Por favor, pon la música. De ahí yo te llamo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Que te sientas, que ponga la música. Que yo voy a empezar a hacer mi trabajo, por favor. Ya, vamos a hacer una cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Voy a ser monólogo? Hacemos una cosa. Si le hace el monólogo bien, aplaude. Y si le hace mal, te echan agua a ti. Agüita para ti, todas las botellas tienen el señor Monopabel, por favor. Así que siéntate, mi señor. Salíte la botella, salíte la botella. Espera, espera, espera. Hija, yo soy tu padre, hija. Yo soy tu padre, ¿cómo me vas a hacer? Empezamos. Señores, muy buenas noches. Me presento. Soy la hija de mi querísimo señor padre, el mono Pavel. Ustedes bien saben que yo soy flaca. Pero mi mamá me pone apodos, diciéndome calavera, sin culos y teta. Y es que no lo sabe, pero una pregunta con todos ustedes. ¿Cómo me pondría usted, señor, por mi cuerpo? ¿Qué apodo me pondría por ser flaca? Calambre. Calambre, claro. ¿Y usted? Table. A ver. ¿Usted cómo me pondría? Obvio, flaca. ¿Y usted? A ver, a ver, a ver. No me interesa esa misma. Mira cómo ganó mi venezolano, narajo, caminando por la calle, disfrutando un momento. Estamos en el parque, hay dos patas que estaban con sus carros, me quería atropear. ¡Vení a ver! ¡Vení a ver! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Vení a ver, mamá! ¡Lláganse allá! ¿La conoces? Esa niña está drogada. ¿Quién es ella? ¿Qué cosa quieres? ¡Lláganse allá! ¿Ah? ¡Lláganse allá! ¿Quién es ella? José, ¿de qué cementerio saliste hasta Lagartija? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué hagas allá? ¡Ah! ¿Qué hagas allá? ¡Ella es mi novia! ¡Está viva o no! ¡Ella es mi novia! ¡Mi novia! ¡Agárra el micro! ¡Está viva o no! ¡Déjame! ¡Agárra mi mamá! ¡Mi novia! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Carajo, marda! ¡Marda! ¿Y José quiere? ¡Me he venido desde Ayacucho a ver, a visitarte, a buscarte y te encuentro con ella! ¡Ella es de Venezuela! ¡Y a mí qué me importa Venezuela! ¡Eres mi marido! ¿Tú eres venezolana? ¡Claro, yo soy la chula vinica! ¿La chula qué? ¡La chula vinica! ¡La chula vinica! ¿Sabe por qué soy la chula vinica? ¡Porque me gusta cuartizar! ¡Ah, es tu novia! ¡Es mi novia! ¡Mi novia! ¡A ver, si es tu novia, abrázala! ¡Abrázala! ¡Abrázala! ¡Qué pasa! ¿Te ven o no? ¿Te ven o no? ¡A ver! ¡Bésala! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No lo voy a besar! ¡Porque se va! ¡Caramba, si yo lo beso, ella apesta lepa! ¡No, no, no! ¡Claro eso! ¡No! ¡No te besa porque tu boca apesta caca! ¡Por eso no te besa! ¡Pobrecita, mi hijita! ¡Mira, mi puto tiene! ¡Mijita, chórate! ¡Ponte paz abajo! ¡Hijita, para allá estuviera caminando de mano! ¿Qué mierda les tiene? ¿Lo conocen a Mónica? ¡No lo conocen! Recién cago en sacar el cementerio de Ángel ¡Ay, mi hijita, hermano! ¡Bien flaquita, mi hijita! ¿A dónde será flaquita que cuando ella caca una chapita? El otro día se tró un pedo, perdió el conocimiento ¡Ni puto tiene! ¡Su raya la tiene chueca! ¡Su culo! ¡Ni puto tiene, hermano! ¡Miren su putito! ¡Pobrecita, gordita! ¡Regala un poquito de poto, mi hijita! Señores, muy buenas noches, me presento Soy Mónica Esta vez voy a trabajar yo Pero primero quiero que se siente mi papá Para hacer mi trabajo, por favor Espérate, espérate ¿La otra vez me sentaste? ¿Está bien o no? ¿La viste a mi sentarte? ¿Me agarraste así? ¿Me mandaste para allá? ¿Ahora tú qué cosa crees que me vas a sentar? ¿Sería posible que me sienten? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Quiere que me sienten? ¡No, no! ¿Tú has venido por mí? ¡Sí! ¡Oh, de alegría! ¡No, no! ¡No! ¡No! Ya, 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 vamos a hacer Espera, 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 hija Pero yo quiero trabajar también Yo tengo que chambear y hacerle reír a toda esta gente Esta gente ha venido por mí, ¿sí o no, amigo? ¡Claro, pe! ¿Tené o no? Pero yo he venido también a trabajar ¿Y qué vas a hacer? Voy a ser monólogo y fonomínica ¿Cómo? No, no entienden Fonomínica No, fonomínica es, mongola Fonomínica ¿Ah? Fonomínica ¿Te vas a hacer reír a la gente? Sí Ojalá que le hagas a reír al mudo Si no le hagas a reír al mudo Te tiramos, te llevamos a tu cajón A mucha huevada Señores Vamos a saber Ojalá que le haga bien ¿Te digo o no? ¿Le damos una oportunidad o no? ¡Sí! ¿Le damos una oportunidad? ¡Sí! Señores, muy buenas noches Me presento Soy Mónica La hija de mi querísimo padre El mono pavel Pero antes de eso Quiero que me den un fuerte aplauso Para animar el ánimo Que estoy con unas ganas Empezamos así Siempre se me da la curiosidad ¿Por qué un hombre Va a orinar en la calle? La otra vez me fui a la calle Y estaba viendo Tres muchachos Tres jóvenes Que estaban orinando Pero yo me pasé muy avergonzada Porque estaban orinando Y de ahí me regresé nuevamente Y lo seguía viendo A los tres chicos Pero uno de esos tres chicos A la última fila Estaba marcando con una tiza Una raya Y yo me acerqué un poquito más Para observarlo bien Y estaban haciendo competencia de orino O sea, el que orinaba más Era el ganador O sea, siempre de uno de ellos Había un pichilón Me fui toda avergonzada Por lo que he visto De ahí regresé nuevamente Y los chicos se lían ahí Y esta vez ya no estaban haciendo competencia de orine Ahora estaban escribiendo su orine Con su nombre Y ¿sabes ahí cómo estaban haciendo? Estaban escribiendo Roberto Roberto Y para el colmo pone punto O sea, ¿qué es eso? Una pregunta A ninguna mujer ha visto escribiendo Con su orine su nombre O mujer ¿Usted ha visto una mujer Escribiendo su orine con su nombre? No Nunca Yo no voy a estar escribiendo así con mi nombre Mónica Y para acá le voy a poner punto O sea, ¿qué es eso? Voy a trabajar yo, Pe ¿Qué pasa? Voy a trabajar yo, Pe Voy a trabajar yo Voy a empezar a trabajar yo Un ratito, señores ¿Quieren que trabaje yo o que trabaje Mónica? Me voy a la nueva generación Tú ya estás viejito Causa Estoy viejito ya ¿Cómo dice? ¿Cómo dice tú? ¿Estás viejito? ¿Cómo sabe que estoy viejito? Pregúntale a tu vieja ¿Cómo oye Mónica en las noches Si estoy viejito? Que yo sepa El vecino lo hace bien Sí, Pe Pregúntale a mi mamá El vecino Y para el colmo El vecino es un venezolano ¿Sí o no mami? Se presta pa' la huevada La cabeza de caca Ya vas a ver Vas a ver en la noche Vas a ver Una tortura maldita Así te voy a dejar Vas a ver Señor, mucho hablo Voy a empezar yo Mi trabajo Siéntate, por favor ¿Qué? Siéntate ¿Por qué me voy a sentar? ¿Cómo yo voy a trabajar? Yo quiero trabajar Señores, yo tengo un público La gente me quiere a mí ¿Está bien o no? Señores, una pregunta ¿Quiere que trabaje yo O el señor Mono va a ver? El cual no lo decide Lo sigue Ya, a ver, vas a ver Que esa Ojalá que me haga reír Puta, no me hace reír Por mi madre que me haga Mira, mira Acuérdate que tú estás flaquita Y yo te voy a desarmar Acuérdate que tú estás viejito ya Ya, ya, ya Vamos a ver Señores, muy buenas tardes Me presento Soy Monica La hija de Miguel Dime que sí, señores Si yo soy Monica Fuerte los apací Lagartija, reacciona No, ya, ya Ya te vas a sacar Sí, suba pausa Por favor Sienten, sienten ¿Qué te chupas? Lloris, muy buenas tardes Vamos a salir sobre el tema De mi papá Tanto está molestando No vamos a hablar con mi papá Un día me fui al colegio Muy molesta Muy enojada Pero Cuando entré al colegio Mi mamá no me dejó de entrar ¿Y saben por qué no me dejó de entrar? Porque no tenía mi parte de nacimiento Así que yo me fui al colegio Así que yo me fui muy enojada El día de mi casa Y escribí a escribir Pero para qué estoy yo Así que yo me fui con mi papá A la reñez En vez que mi papá Me firme a mí Yo le firmé a mi papá Ahora mi papá Es mi hermano Y mi mamá Es mi abuela Y hasta ahorita no sé Qué mierda soy Sí, señores Ay, vamos a ver Aquí Ay, ay Oh, están tocando la puerta Están tocando la puerta Ay, pero vamos a saber Quién Quién vino a su cumpleaños de Yancabro Buenas, nada, niña, niña, linda ¿Han visto el cumpleaños de Yancabro? ¿De Yancabro? Sí Ah El día es su cumpleaños de Yancabro ¿Usted? ¿Usted habla así, amigo? Sí, señorita Es que lo que pasa es que Yancabro es mi amigo Y me ha invitado a cumpleaños ¿Ah, ya? ¿Usted habla así? Sí, pero una cosunda Sí ¿Va a haber comida? Bastante, trajo Va a haber, trajo, bastante ¿Va a haber comida? Comida también ¿Va a haber bailejito? Bailejito He venido, este ¡Uy, verdad! No he venido solo ¿Con qué ha venido? He venido con mi hermana ¡Hermana! Ha venido con su hermana Con su hermana ha venido ¡Ah! ¡Qué horrible, su hermana! ¡Oye, qué tienes! Yo soy acá la modelo ¡Ay, qué fea es esta mujer! ¡Ay, qué horrible! ¿Qué tienes, envidiosa? ¡Chula! ¡Eso es chula! ¡Ay, qué fea! ¡Ay, qué horrible esa mujer! Esta mujer no No entra Puro hombre ¡Fuea no! 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 ¡Ay, lo que tiene! ¡Me ha venido con el modelo! ¡Ay, lo que tiene! ¡Qué fea es esa mujer Solito se ha metido Pero no importa Como hoy día es su cumpleaños Y es un cabro ¿Qué vamos a hacer? No hay nadie Han llegado solamente cuatro Pero no importa Algo es algo peor en nada Me voy a atenderlo a ellos Hola, guapo Hola, bella ¡Qué sonrisa tan hermosa! Sí, el dentista es único ¡Uy, qué bonito! Que salí de suerte Veniendo a la pierna ¡Chamo, tenía que ser chulo! ¡Uy, qué bonita! ¡No, no, no! ¡Recibo fea! ¡No recibo fea! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Para, para, para! ¡No recibo fea! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Quiero subir al ojo! ¡No, no, no! ¿Para qué? ¡Síre fea! ¡No pasa nada! ¡Es que voy a... ¡A ponerme el poca! ¡No, no! ¡No pasa nada! ¡Ah, si me pongo! ¡Qué miedo! ¡Gracias amigo! ¡No pasa nada! ¡Qué nervioso! ¿Dónde vas? ¡Voy a... ¡A caer! ¡A tocar porque me da una... ¡Si tu pierna! ¡No, no! ¡Sí, que me pongo el pecho! ¡Ya, ya! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡No, me sube, sube! ¡A ver! ¡Ah, qué miedo! ¡Pero! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sube, sube, sube! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sube, sube, sube! ¡Fue, sube! ¡Horrible! ¡Qué miedo! ¡Ay, señor! ¡No, me sube! ¡Envíame lo que sea guapo y chuli! ¡Usted es peas! ¡Horrible! ¡Monte un pe... ¡No! ¡Ah! ¡Que soy joya, está de vener! ¡Me voy a hacer una llena! ¡Ah! ¡Es la llena de loba! ¡Pero de loba! ¡Es la llena de la vista! ¡Que me lo despeje! ¡Soy, son, son, son! ¡Me preocupa la palabra! ¡Doctor y psiquiatra! ¡Ya me di la tontería! ¡Doctor y psiquiatra! ¡Ya me di mi pa' carina! ¡Doctor y psiquiatra! ¡Ya me mandaré la puerta! ¡Doctor y psiquiatra! ¡Ya me di, ¡Ya me di, ya me di! No, 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 no El nuevo terminal terrestre Lima Norte de los Rivos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.